Mi nombre es Octavio de Jesús Belli Yagudelo, líder de la vereda Sabana Larga, educador pensionado, vivo en esta vereda hace, después de que me pensioné, hace 18 años. Se ha trabajado mucho por mejorar la calidad de vida de la región, de los habitantes de esta vereda Sabana Larga. Se logró a través del señor alcalde municipal, Carlos Rojas Tirado, que se lograra abrir kilómetro y medio de vía hasta un punto que se llama el Alto de Bombillo o Piedra del Amor. Es una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque es kilómetro y medio más que se ahorran los habitantes de la vereda, porque la gran mayoría de esos habitantes o de la vereda viven en esa parte de abajo, es la parte baja de la vereda Sabana Larga. ¿Cómo ve la carretera? ¿Cómo ve la carretera? Oiga, una belleza, hombre. Si Dios le pague, hombre. Hombre. No, esto es de un equipo de trabajo y de ir para el municipio. Para eso estamos. Hombre, sí. Hombre, sí, pero le está viendo a este hombre que alcalde, este sí fue un alcalde. Para la revolver a montar a día. Más adelante miramos. Oiga. ¿Quedaron contentos con la vida? Hombre, contentos. ¿Les llegó a la casa? Sí, nos falta un balastrico aquí para abajo, si Dios quiere. ¿Cómo les pareció la vida? Muy buena. Y yo te digo que esa gente trabaja súper bien. Ellos sí trabajan muy bien. Muy bien. Toda la vida esperándola. ¿Cuántos años? Sí. ¿Cuántos años esperando la vida? ¿Estás esperando la carretera? ¿Toda la vida? Es que yo no creí que nunca se sienta. Yo no creí que se sienta. Yo no creí que se sienta. Ya se hizo una oportuna a mí. No, yo no. Pero gracias a quien... Tanto que yo les digo que cuando mi mamá compró esto, por aquí no había dos. ¿Qué va a tener la lampaga? Aquí era un pantanero y el muchacho decían, no se preocupe que nosotros no nos vamos sin arreglar las cosas. Y así fue. ¿Y ya puedes viajar al pueblo tranquilo? Ay, muy bien, tranquilamente. ¿Y el mercado le llega a la casa? Sí, ay, que eso era otra cosa. Tenía que mandar por él por allá. Y aquí viene otra. Aquí, pero... ¿La le llega al patio de la casa? Sí. Gracias a Dios. Gracias al Ejército Nacional que prestó las máquinas y que tiene un grupo de trabajo excelente. Una cantidad de operarios con toda la voluntad, con toda la disposición para hacer sus cosas. Y con la ventaja de que son muy perfeccionistas. Les gusta hacer las cosas demasiado bien hechas. De todas maneras, al señor alcalde y a los señores del Ejército, muchísimas gracias. Esto nos está generando mejor calidad de vida para los habitantes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!